Dime el nombre de quien has juzgado esta vez Tu dios es el dinero y es a quien obedeces La misma situación y el mismo con el destino Ha sido tu traición de sicario y asesino Huyes en el barro como un lobo solitario Huyes en el barro como un lobo solitario Ha perdido tu camino No ves a donde vas, algo tiene tu destino Ahora que te encuentro a ver si recuerdo bien En las celas paga fiel reflejo de la ley Huyes en el barro como un lobo solitario Algo parecido te merece y está bien No importa lo que digo, por lo tanto te diré Ahora que la luz aparece si entes tu Haciendo tu ambición y más me salgo Tu dios es el barro como un lobo solitario Tu dios es el barro como un lobo solitario El barro como un lobo solitario Tu dios es el barro como un lobo solitario